La zorra y el cóndor viejo Este era un cóndor que por viejo y achacoso ya no podía volar con la misma maestría de antes. Un día rendido estaba dormitando en el bosque. Se le acercó orón a una zorra joven y le dijo Buenas noches señor cóndor Buenas noches, las tengamos todos, señora zorra. ¿Qué hace usted por aquí? Vengo a pasar la noche con usted, respondió la zorra. Pero duerma, duerma, que al amanecer hablaremos. El cóndor aceptó la invitación y poniéndose frente a la zorra solo cerró un ojo, mientras que el otro lo tenía muy abierto. Intrigada la zorra pregunta ¿Cómo es que duerme cerrando solo un ojo? ¡Ah! Dijo el cóndor Si duermo con un compañero que no aseguro Si es cierto Duermo con un ojo cerrado y el otro bien abierto La zorra hizo como que no entendía las alusiones del cóndor Y al advertir que éste adivinaba sus planes No le quedó más remedio que echarse a dormir Cuando hubo amanecido La zorra muy franca le dijo al cóndor Señor cóndor Tengo mucha hambre La verdad es que necesito comerte Por Dios No me comas Suplicó el cóndor En este momento voy a una fiesta en el cielo Y te prometo que de allá te traeré un bocado de carne fresca Para tu apetito La zorra creyendo que el cóndor trataba de engañarla le dijo Mejor llévame contigo Allí en el cielo personalmente me encargaré de comer mejores cosas Y más apetecibles A que me traigas un miserable pedazo de carne De acuerdo, de acuerdo Dijo el cóndor Monta sobre mis espaldas y volaremos al cielo Sacando fuerzas de flaqueza El viejo cóndor se elevó por las nubes con la zorra a sus espaldas Y habían volado gran distancia Cuando la zorra vio desde arriba una casa con un corral lleno de gallinas Entonces le dijo al cóndor Me parece que falta mucho para llegar al cielo Y no está bueno esto de viajar con el estómago vacío Bajemos un rato Mientras yo desayuno unas ricas gallinas Tú puedes echarte a descansar No está muy lejos el cielo señora zorra Contestó el cóndor En lugar de bajar ¿Por qué no te distraes un poco cantando? Así nuestro viaje será ameno ¿Para qué cantar ahora? Le dice la zorra ¿Reservaré mis finas cuerdas vocales para cuando te haya comido? El cóndor sorprendido con la respuesta le inquiere O sea, pese a que te llevo a un lugar de comida Siempre siempre me comerás Ya lo creo No me resisto a probar tu carne De todas formas te comeré cuando lleguemos al cielo Le dijo afanosa Señora zorra ¿Cómo decías tanto cuando estamos volando a esta altura? Y aún no llegamos a ninguna parte Le advirtió el cóndor Pero la tonta zorra no se daba cuenta de lo que le decía el cóndor Para empeorar las cosas Más vanidosa le dijo No deseo comerte aún ahora Primero las gallinas como desayuno Luego como almuerzo las exquisiteces que nos espera en el cielo Y la cena serás tú Para completar un día de agasaje Ante aquella banal afirmación El cóndor se lanzó en picada para dar una gran voltereta en el aire La zorra no pudo sostenerse en la espalda del cóndor Ante el brusco movimiento de éste Y empezó a caer sin remedio Gritaba No te acerques tierra Que te aplasto No te acerques Fuera rocas Que las deshago Fuera, fuera Fuera todo el mundo La arrogante raposa cayó a tal velocidad Y con tanta fuerza que se reventó estrepitosamente Mientras el cóndor miraba desde lo alto El triste final de su enemiga El asmo Vestido de león Vivía el burro junto con los animales del corral Sus días no siempre eran los mejores Que aparte de cumplir con las duras faenas que le encargaba el amo Tenía que soportar las burlas de sus compañeros del redil No entendía por qué se burlaban Si era por ser pasuato o por estar al servicio del amo en los esforzados trabajos Y ellos, ellos solo se dedicaban a comer Como el gallo a cacarear O el chivo que se entretenía en solo consumir hierba fresca Mientras él realizaba las duras faenas del establo Cierto día, en que no había mucho que hacer en el establo El asno se fue a pasear por el campo mordiendo por allí Algunas hierbas que le gustaban Y de pronto a su paso descubrió Un extraño paquete abandonado Al moverla con sus pies Para su sorpresa se reveló que aquello contenía una piel de león Y no tuvo mejor ocurrencia Que echársela por encima Cuando se acercó al lago Vio su imagen reflejada en el agua Con forma de león Entonces pensó para sí mismo Con esta piel parezco un verdadero león Seguro que si los demás animales me vieran Me respetarían y temerían Como al rey de la selva Ahora sí, voy a enseñarles a todos A no burlarse de mí nunca más Y el burro se encaminó hacia el bosque Con aire de superioridad El primer animal con el que se encontró Fue un jabalí El pobre jabalí se dio tal susto Que salió huyendo a toda prisa En su afanosa carrera se estrelló contra un árbol Y cayó sin conocimiento ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Carcajeó el asno Satisfecho de su éxito Poco después se cruzó con un zorro Que al verle quedó petrificado de terror Señor león, señor león, es usted un animal digno y noble Se lo suplico, no me devore por favor Imploró el zorro El asno sonrió para sus adentros Hasta el zorro me teme Y pasó de largo ignorando al zorro Este agradeció sumisamente Gracias señor león, por no comerme, gracias Gracias señor león En poco tiempo, el bosque entero era presa de una gran confusión A causa de este falso león Aterrorizados los monos saltaban de rama en rama Los conejos huían y los ciervos se escondían ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Se dijo el asno Cansado de asustar a los animales del bosque Decidió regresar a su establo Ahora verán esos burlones del corral Voy a ver qué cara ponen Se dijo Seguro de poder asustarlos con su disfraz Cuando llegó al corral de los animales Efectivamente al verlo Todos huyeron despavoridos Pero al que no pudo encontrar fue al chivo Y era el que más se burlaba de él Debe estar por el molino Se dijo Dicho esto se encaminó hacia el molino Ante la mirada aterrorizada de los otros animales Que le observaban de sus escondites Por el molino se encontraba su amo Trabajando en sus quehaceres El hombre al ver que a sus espaldas se acercaba un león También se asustó y corrió a esconderse El burro como se divertía Mientras daba vueltas al molino Buscando al chivo Su dueño recuperándose del estupor Observó al felino con más detenimiento Desde su refugio Advirtió que unas largas orejas Sobresalían de la cabeza del león Le parecía raro aquello Y mirando las patas traseras del animal Se convenció que algo andaba mal Por las orejas sobresalientes Se imaginó que posiblemente se trate de su burro Intentó por acercársele Comprobando que indudablemente se trataba de su borrico ¿Qué haces vestido así asno? Le preguntó No, no soy un asno Soy un león Respondió el intercedido Mientras para sus adentros Pensaba que tal vez si rugía como tal Pudiese convencerlo Pero al intentar rugir como un león Todo lo que el pobre asno pudo emitir Fue un triste rebusno Su amo enojado por la actitud caprichosa del asno De un solo tirón le despojó de la piel del león Descubriéndose por completo el asno Con que asustando vestido de león Serás un sopenco Le regañó su amo Y le propinó una paliza de esos que le dejaron hinchado las ancas Y desde el corral se escuchaban risas acarcajadas Del resto de los animales Que de súbito habían pasado del susto a la risa Creo que al borrico se le quitaron las ganas De volver a disfrazarse del león